Justamente, en San Carlos Centro, el próximo mes, el 11 de septiembre, vamos a lanzar más cursos con tres opciones de horario, porque la vez pasada nos pedían otros horarios. Entonces, como estamos finalizando, nos está quedando espacio para darlo. Así que eso es lo que estamos avisando a la gente, para que ya se vaya preparando y haciendo sus tiempitos. Recién hablábamos con una persona de acá del canal, que uno normalmente no se hace tiempo para uno. Y realmente estos son cursos de autoconocimiento. Las clases son dos veces a la semana, una hora como máximo. O sea que uno puede disponer de ese tiempo. Y después, las claves que se dan, las prácticas que se dan, uno las puede hacer en su tiempo y vivir la Gnosis, el conocimiento de uno mismo durante el día. No se fasta disponer, bueno, ahora me voy a conocer. No, es con los acontecimientos del día. En la cotidialidad, en la rutina. Uno no sale de cumplir con sus obligaciones. Al contrario, se busca que uno sea una buena persona, sacándose todas esas manías, debilidades, descubriéndose en uno, que en realidad es lo que nos hace ser infelices. Bien. Todo esto se va a abordar a partir del 11 de septiembre. El 11 de septiembre vamos a tener tres turnos. Uno a la siesta, uno a la tarde y otro a la noche. Para las personas ya le vamos a ir informando exactamente, para que ustedes se vayan acordando. Y más o menos, ya la gente que se quiere inscribiendo y reservando lugar, porque ahí es más chico el salón. En cambio, en San Carlos Sur, teníamos varias opciones. Y aquí en este lugar, ¿dónde lo van a hacer el 11? En 25 de mayo, 550. ¿Dónde está la sede? Dónde está la sede, pero nuestro salón es chico ahí, ¿no? Por ahora. Bien. Bueno, que la gente se inscriba, ¿dónde? La gente se inscriba. Por ahora me pueden llamar al celular, 3564-66-0233, pero después vamos a tener un formulario de inscripción que se habilita 7 días antes del curso. Y ahí ya se larga a full la inscripción. Pero uno tiene que reservar lugar porque sí, este salón tiene capacidad para 30 personas. Bien, bien. A muchaditos. A muchaditos. Bueno, ¿cómo le contamos a la gente para finalizar y reiterar esto? Porque mucha gente dice, ¿pero qué es Gnosis? ¿Qué es? ¿Qué es? Es la pregunta frecuente. Es la pregunta frecuente y uno se hace muchas ideas. Y no significa conocimiento, pero no es el conocimiento de matemática, de eso que nosotros captamos por lo que nos enseñan o por las experiencias de lo que vemos, por la televisión, por lo que nos enseñan, sino es el conocimiento interior. O sea, diferenciar el mundo en que andamos, que es el mundo exterior, y el mundo en que vivimos. Y ese mundo en el que vivimos, generalmente no le prestamos atención. Bien. Y los eventos, de acuerdo a ese mundo interior, a los estados, es como nosotros lo tomamos. Bien. Nosotros lo que vamos a lograr es cambiar esos estados y descubrir la verdad que estamos preguntándonos. ¿Quién soy? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí me pasa? Y al otro no le pasa esas cosas. Las leyes que nos rigen como humanos, la ley del destino, que nosotros la podemos cambiar, porque es el resultado, causa y efecto de lo que hemos hecho. O sea, todo eso tenemos que ir estudiando y autoconociendo para liberarnos y lograr lo que todos buscamos, la felicidad. Bien. Bueno, de todo esto se va a hablar seguramente el 11 de septiembre. Sí, sí, sí. Gracias.